Hola muy buenas a todos y hasta aquí tramo otra vez más con vosotros con el mundial en ruta y le damos que vaya a esto y voy primero a empezar a proteger ya estas cosas y después ya comento ¿dónde está Lobato? aquí está Lobato ¿esto va o qué? ya va ya va y Carlos Barbero va a atacar bueno primero voy a decir que es un mundial malo malo para España y para el espectáculo ya debería ser algo espectacular o suceder algo espectacular para que fuera un buen mundial el año pasado estuvo muy muy bien con ese tramo adokinado vamos a meter a Barbero en la fuga ya que como no es un mundial tal cual de sprinters se prevé muchísima calor 45 grados aproximadamente hubo hace unos días y hoy puede llegar el día de la crono por equipo llegaron a 45 grados una calor espectacular vamos a ponerlo a relevar a esperar que venga el grupito de 5 a ver Jean Polan, Valgren, bien es un buen grupito para poder hacer relevos y eso lo que estoy diciendo que es un campeonato muy muy no sé a mí no me gusta recorridos totalmente ya no ni un metro de nivel que en un principio va a ser llegada de sprint segurísimo casi seguro y nada los favoritos os digo cuáles son para mí más o menos los favoritos estoy grabando este vídeo el día de la crono por equipos que ha quedado primero Ethic, segundo BMC, tercero Orica si no recuerdo mal y en Movistar ha quedado sexto por un problema que ha habido ahí con Jonathan del Castro viejo que ha tenido una avería mecánica en el kilómetro 3 mis sprint máximos favoritos lo podríamos clasificar en 3 estrellas 2 y 1 los de 3 estrellas serían Marcel Kittel, Andre Greipel, Mark Cavendish, Peter Sagan, como no, Peter Sagan Alexander Kristoff y Nasser Bobami después estarían en 2 estrellas Greg Van Avermaet, Michael Matthews, Fernando Gavidia, Arnaud Demar y John Degenkolb que John no estaría entre los máximos favoritos ya que acaba de volver de una lesión y no sé cómo le responderá en el mundial vamos a ir detrás a ver un poco quién está tirando, está tirando Bélgica, Francia, sí, no, realmente no está tirando nadie después Iyan con una estrellita estarían Tom Bonen, Kale Bewan, Sam Benetelian, Viviani, Boasolheim y Lovato mi podio sería este, primero Peter Sagan, segundo Marcel Kittel y tercero Greg Van Avermaet esto antes de que arranque el campeonato de ruta y nada, eso, no me gusta recorridos, totalmente ya no, espero que alguien la líe por ahí, alguno tocho y nada, nosotros la selección española no lleva nada, nada llevan a Carlos Barbero que podría hacer algo por ahí después para controlar la etapa Rubio, Erbiti, Luis Ángel Maté, David de la Cruz, Castro Viejo y Omar Fraile y hombres rápidos pues podrían ser frambentosos para lanzar a Lovato y Lovato que intente algo pero pocas posibilidades tiene y nosotros en la etapa de hoy, ya veis, está siendo nada y nos vemos en los últimos kilómetros de etapa adiós bueno, 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 no me ha dado tiempo aquí a grabar la neutralización de la fuga pero que se han puesto aquí, Greg Van Avermaet, Denko el 2 a atacarse y me han cogido totalmente desprevenido no me esperaba nada, de nada, pero para nada esos ataques tan brutos que han sacado ahí estos bestias pero que estaba un minuto y en cero que me han neutralizado quería grabar la neutralización de la fuga pero es que no he podido, no me ha dado tiempo a grabarlo y pues nada vamos a intentar con Carlos Barbero a ver si podemos hacer algo en meta ya quedan 27 kilómetros, han puesto aquí ya Noruega para Kristoff, creo que sí Cummings, wow ahora todos van a intentar coger las primeras posiciones Bélgica también es lo cual, Lovakia claramente va con Sagan Alemania lleva Kitter, Graper un pedazo de equipo Gaviria está ahí con Luque Diego Rubio empieza a quedarse ha sido que ha llevado todos los bidones estándares ven subir subiéndolo Arnett si, Mollem ahí Hofland sufriendo Gilbert y la gente ya se han quedado incluso descolgados detrás a ver, a ver, vamos a ver quién se ha quedado descolgado Nelson Oliveira Bob Junger Bob Junger Cortado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Spillat Jan Polan está haciendo durísimo el Mundial DJ Van Garden cuidado, cuidado, cuidado a ver si Asus no creo que haya Asus wow como si no Andreu Taransky ahí muriéndose casi Ludwinson Rafael Maika super cortado y nosotros ya los llevamos Andreijs también ahí los llevamos a todos en el pelotón excepto a Diego Rubio que está a punto de ceder ya y vamos a intentar subir a Carlos Barbero aunque va a ser muy muy difícil vamos a ya ponerlos situación de carrera Juan José Lobato va a seguir a a Elian Viviani creo Italia ya un buen equipo para el sprint y no mejor seguir a Simon Gerrans o montamos nosotros cuidado, cuidado, cuidado ¿quién tenía que saltar? ¿quién tenía que saltar? ¿quién si no? Peter Peter Sagan vamos a montar nosotros un tren porque si no nos van a coger totalmente desprevenidos y la vamos a liar la vamos a liar es que la liamos lo sé Elviti creo que el primero en tirar va a ser Elviti Castro va a seguir a Elviti Fran Ventoso sigue a Castro Carlos Barbero a Fran no mejor Carlos sigue a Castro Fran sigue a Barbero y Juan José a Fran y está 99 ya y le damos el gel vamos 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 hay que montar este tren del sprint con Juan José Lobato cuidado nos hemos quedado está intentando remontar Castro le voy a dar el gel uff difícil situación la medalla está delante Sagan Degenkor van a ver Maet y Van Marque que sigue vale subimos el ritmo Castro Barbero le damos también el gel y creo que podríamos vamos a parar no había parado Elviti seguía tirando uff Castro está ya hundido y Fran va a tener que seguir a Castro porque Barbero está peor todavía casi vale vale les damos a todos el gel todos ya tienen el gel y Fran última ayuda por favor Carlos Barbero ya no va a poder no va a poder Andres y Eises doblando ya y cuidado que los estamos cogiendo y esto es un punto a favor de Lobato porque no está tan cansado como ellos pero es que mirad mirad que tres que trío este trío podría ser perfectamente podium y cuidado 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 que va a saltar también Lobato va a saltar a rueda cuidado 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 que nos llevamos doblete con la selección española Fran Fran tapona Cavendish y podio y doble medalla acabamos de conseguir aquí madre mía primero Lobato segundo ventoso tercero Cavendish ostras lo que acabamos de lograr Castroviejo decimo cuarto decimo quinto Barbero doblete de la selección española con Lobato y ventoso cosa que no se espera en la realidad claramente y nada nos vemos en el point room podemos aquí ver la repetición de este maravilloso sprint mirad 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 en que fuerza han salido los dos y Lobato sacando unos metros y todo vamos al podium ya quería mostraros la repetición primero Juan José Lobato seguido de Fran Ventoso doblete ahí de la selección muy buen doblete no creo que veamos esto en la realidad pero ojalá lo pudiéramos ver como no equipos la selección española se lleva a la general selecciones nacionales y nada espero que os haya gustado y a ver si esta tarde tenemos suerte con la selección española y nos da una alegría adiós